Y vamos a empezar el acto de entrega de diplomas de este curso de Dirección y Gestión Innovadora en Empresas e Instituciones Turísticas. Y en primer lugar me van a permitir que le dé la palabra al decano de la Facultad de Turismo, el profesor Antonio Guevara. Estamos contentos, por supuesto, desde el equipo directivo de la Facultad y del decanato, estamos bastante contentos, porque cuando nos planteamos el curso pensamos que había que dar algo distinto que normalmente se impartía en cualquier centro. Por eso le pusimos gestión innovadora. Entonces hemos sentado, fundamentalmente, como bien habéis visto, en el desarrollo local, en la gestión de innovación turística y en determinado aspecto de la planificación, tanto de la calidad turística y la planificación de la gestión de destinos. Yo quiero decirles que es importante este tipo de proyectos, ya que se hace una incubadora de jóvenes en proyectos en materia turística. Sobre todo con Quintana Roo, que cada año hemos superado la cifra récord. En el caso del 2014, una de las cifras que tenemos son de 15 millones de habitantes, ya lo habíamos platicado en la exposición que tenemos. Pero lo principal son las herramientas que ustedes están captando con este tipo de proyectos para la aplicación de ello en el estado de Quintana Roo. Pero sobre todo el objetivo que se tiene, que es día a día ir fomentando. Y lo hemos visto con la inversión próxima que va a haber en Quintana Roo, que son de los 800 millones de dólares que vino a gestionar nuestro gobernador aquí a España. Creo que las universidades tienen un papel social importantísimo, que es la formación, y que ese es nuestro único objetivo y es lo que debemos estar entregados. Solamente me queda pediros que lo que habéis aprendido aquí lo empleéis en vuestro país. Esa es la mayor responsabilidad que ahora tenéis. Gracias.